... Pues sí, he visitado los centros de menores, he tenido la suerte de estar con los profesionales del centro... ...pero también he tenido la suerte de estar con los menores... ...y la verdad es que es un ámbito difícil, estamos hablando de los menores, pero es apasionante... ...cuando esos niños te dan un abrazo, te transmiten tanto... ...porque normalmente los niños que están en un centro de menores no han pasado por circunstancias... ...precisamente fáciles, y hemos estado visitando el centro porque están haciéndose unas obras... ...de mejora en el mismo, y quería conocer el estado en concreto de las obras... ...y la previsión de finalización de las mismas, es verdad que lo que ya está avanzado está bastante bien... ...es toda una obra de energía, de remodelación, de eficiencia energética... ...he visto la zona que está ya prácticamente terminada, y la verdad es que ha sido satisfactorio... ...y quería ver lo que estaba pendiente de ejecutar y cuándo podría estar... ...he estado hablando con la constructora, es verdad que han tenido demoras por el hecho... ...lo he vivido no en esta obra, en todas las obras las hemos vivido... ...tanto todas las administraciones públicas como las propias empresas privadas... ...por el hecho que se produjo de la inflación y de la falta de suministro que se vivió durante meses... ...después de hablar con ellos, tendré próximas reuniones... ...pero después de hablar con ellos me han notificado que previsiblemente... ...en unos tres meses esté finalizada la parte que termina... ...o que queda que ejecutar para que esté al 100% al rendimiento y al servicio... ...tanto de los profesionales como de los menores que están allí.